Cazar con mis hermanos la verdad es que es una experiencia increíble por las aventuras que vivimos juntos por las salidas que tenemos al campo aunque no sean para cazar también muchas veces nos gusta grabarnos entre nosotros cuando vamos a cazar y luego nos ponemos en casa los vídeos y aprendemos de nuestros errores Cazar significa cazar con mis hermanos yo siempre que cazo estoy con mis hermanos y al final para mí es lo bonito de la caza compartir con mis hermanos esas experiencias poder compartir con tus hermanos que es la familia lo más cercano que tienes lo que más te gusta que para mí es la caza me va gustando desde pequeño y veo que hasta que pueda voy a seguir cazando y si puedo también con mis hermanos y compartiendo esas aventuras que tenemos aquí en la montaña al final es un álbum de nuestra vida de nuestra juventud experiencias, batallitas, miles de historias al final que podemos contar que contamos, que recordamos la verdad que al final es una forma de vida encantado de tener estos hermanos como acompañantes de aventuras y nos vemos en el primer día de berrea por ahí están berreando y vamos a hacer una horita cada uno con mis hermanos Santillo aquí lo tenéis preparando a ver si hay suerte parece que hay una berrea bonita hace un día bastante bonito y nada para adelante ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Benjamín el hermano mayor de los cuatro hermanos cazadores yo como hermano mayor y cazador pues creo que un poco orfanizar y liderar pues un poco las expediciones al final ellos depositan mucha confianza en mí y yo se lo agradezco sobre todo dividirnos entre somos parejas por lo general porque los cuatro ya somos muchos al final somos un grupo bastante unido y dividimos solemos dividirnos no nos importa en el fondo quién lo que hace sino simplemente estar presentes ahora estamos intentando grabar un poco todo para hacer un poco pues un álbum de nuestra juventud como hermanos cazadores al final luego pues cada uno irá haciendo su vida y y nos separaremos un poco más entonces esto al final es un álbum de nuestra vida de nuestra juventud de experiencias batallitas miles de historias al final que podemos contar que contamos que recordamos la verdad que al final es una forma de vida una vamos estoy encantado de tener estos hermanos como acompañantes de aventura chicos hay un cierre barriendo en esta ladera a ver si conseguimos que baje con los arcos es muy complicado así que a ver si hay suerte está sembrado vallano con espinar esas cosas que vamos allí y ahí intentamos bajar vale vale yo hace poco me he incorporado a la casa con arco me parece una modalidad espectacular la verdad se le da una cantidad de oportunidades al animal tienes que acercarte no hay posibilidad de fallo las oportunidades son escasas y por eso me encanta y estos cuatro días en verde han sido preciosos la verdad hemos tenido oportunidades lances sin llegar a culminar pero bueno esto me da un poco de motiva para seguir para nada desanimado y pues me van a ir entrenando y me van a ir Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Primer ciervo. Era pequeño. Está un poco lento porque no lo he visto. Pero luego finalmente lo hemos valorado y nada. Lo hemos indultado. Vamos a por el siguiente. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a ir ahora con el rifle. Hemos ido por la mañana con los arcos y ahora nos toca a Enrique y a mí con el rifle. Vamos a molernos un poquito, a hacer una espera para la tarde. Eso todavía hace un poco de calor. Pero yo creo que se nos va a dar bien y berrean bastante. Así que vamos a tener alguna ocasión segura. Yo emocionado. Yo me llamo Javi. Soy el segundo hermano de los hermanos cazadores. Y eso, yo empecé a cazar más o menos con 14 años, si no recuerdo mal. Un poco porque me salió así, pues un poco de la nada. Mi padre sí es verdad que cazaba de joven, pero lo dejó por diversas circunstancias. Y a mí, pues como mi tío cazaba y mi familia cazaba, me empezó a entrar un poco la curiosidad. Y veía que me gustaba mucho y al final convencí a mi padre para que se sacase de nuevo la licencia. Y empecé a ir otra vez con él a cazar, allí en un coto de caza que tenemos en la serranía de Cuenca. Y un poco a raíz de eso, pues mis hermanos que eran más pequeños y se quedaban en casa a veces. Cuando yo salía con mi padre les empezó a gustar. Y al final hemos acabado todos pues cazando todos los días, pues a todos, siempre que podemos. Los fines de semana nos escapamos y salimos al campo. No, 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 no. Bueno, mis hermanos se van a quedar aquí también haciendo una espera a ver si avistan alguno. Y nosotros nos vamos para otro lado y luego sobre las ocho y media novenos vienen a recoger. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no se oye Tras los ciervos y te topas con un guarro ¡Qué bueno! Vamos es un buen guarro bueno, enhorabuena chavales este jabalí, este machete, aquí en una zona bastante espesa y bueno, íbamos andando, estábamos, bueno, estábamos tras los ciervos, ya sabéis pero, siempre pues pueden ocurrir estas cosas y creemos, bueno, íbamos tocando el reclamo y hemos asomado así a una ladera espesa donde tiene bastantes charcas naturales y Enrique, mi hermano, me lo ha cantado porque yo no lo había visto y eso, nada, me he movido un poquito lo he visto bañarse y cuando ya se estaba yendo, pues lo he tirado y vamos a unos 60 metros y aquí lo tenemos, la verdad que es muy contento es un jabalí precioso, un machete seguro que sale una buena boca y eso, muy contentos el primer lance de los días bueno, pues nada ahora vamos a sacar los lomos son los lomos bastante buenos y se come lo que se caza siempre eso es la ley del cazador y nada, vamos a los 100 seguimos cazando que vamos a intentar el lomite para mí, vamos o sea, lo mejor que hay es eso que poder compartir con tus hermanos que es la familia lo más cercano que tienes lo que más te gusta que para mí es la caza me lleva gustando desde pequeño y veo que, vamos que hasta que pueda voy a seguir cazando y si puedo también con mis hermanos y compartiendo esas aventuras que tenemos aquí pues en la montaña a cazar pura en abierto que es lo que más nos gusta lo que más ha ayudado soy Santiago, el tercero de los hermanos cazadores y para mí cazar significa cazar con mis hermanos o sea, yo o sea, siempre que cazo estoy con mis hermanos y al final para mí es lo bonito de la caza compartir con mis hermanos esas experiencias y al final eso yo creo que nos une mucho, como hermanos y también como personas, el respeto a la naturaleza, el disfrutar de los animales. Bueno, ha sido un día bastante bien. Bastante bonito, muy cansado, yo la verdad que me lo he pasado en grande, pues está puntita, 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 muy cerca de unos, pero como siempre las hembras, haciendo su papel en esto, así que nada, mañana magnífica, Santi, lo volveremos a intentar. Vuelve, bro. Estaba echando un pareto y luego ha entrado un corzo también. ¿Y lo habéis podido grabar adelante? No, se le ve, vamos, le hemos dado siempre que se le ve un poquito en las palmas. No, vais a ver que es un buen bicho. ¿Eh? Eso está. Está mediano. Vale. Venga. Venga, vamos a hacer esto. No lo sé, la última. A ver si mientras siga agarreando, por intentarlo. Vamos a intentar hacer una entrada desde arriba. Yo creo que con el rifle tendremos un tiro largo, así que creo que lo conseguiremos. Piedras, vamos por las piedras, ya hacemos menos, mira, vale. Vale, vale, despacito, ahí. Vale, 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 vale. Veja, ¿lo tienes? Veja, ¿lo tienes? Está por ahí el velado. Veja, ¿lo tienes? Ha caído, ¿eh? Ha caído, ha caído. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Por fin! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Dime. Con mi hermano Benja, lo ha grabado, con Dukai y bueno, ha sido increíble. O sea, pese a que ha sido con rifle, que me sabía mal tener que coger el rifle, pero bueno, al final también es la caza y lo he disfrutado un montón. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Gracias! Hola, soy Enrique, el hermano pequeño de los cuatro. La verdad que como hermano pequeño, para mí, cazar con ellos supone un reto, porque es verdad que ellos son más grandes físicamente, y sí que es verdad que algunas veces a mí me cuesta más seguirles el ritmo, pero algunas veces les puedo ganar y la verdad es que estos cuatro días han sido impresionantes y me lo he pasado estupendo. Bueno, pues seguimos esperando a que entren los ciervos. ¡Gracias! 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 Y también nos gusta salir al campo, aunque no sea para cazar, pues para estar simplemente con la naturaleza, porque es lo que nos gusta a los cuatro, y lo que a mí me gustaría seguir haciendo con ellos cuando seamos mayores y vivirlo como lo hemos estado viviendo hasta hoy, que para mí la verdad es que es mi vida cazar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!